¡Tres, dos, uno! Hemos vivido uno de los hitos más importantes dentro del proceso de descarbonización de Endesa y, por supuesto, dentro del proceso de desmantelamiento de la central térmica de Teruel. Como veis, aunque ahora parezca que hemos finalizado el desmantelamiento de la torre de refrigeración, este trabajo no ha sido de hoy exclusivamente, sino que lleva un trabajo detrás muy importante que se inició en marzo del año 2021 y que ha consistido en elaborar una metodología de trabajo y un proyecto muy exhaustivo en el que ha prevalecido, sobre todo, la seguridad de la gente. Te da pena y tristeza, pero al final es como un entierro, ¿no? Hay que enterrar a un amigo y vas, no vas con alegría, pero vas a acompañarle. Y un poco también te lo puedes tomar así. También tiene un componente festivo, como muchos que estamos, pero bueno, cada uno un poco se lo toma, como quiere. Son 40 años y, siquiera que no, pesa. Pues con un nudo en el estómago, con un nudo fuerte, porque es una instalación que hemos operado durante muchos años, a la que le teníamos también mucho cariño, una instalación muy significativa para Endesa y aquí en Aragón todavía más. Pero con este nudo en el estómago, siempre hoy estoy diciendo que con la ilusión del proyecto para el futuro que tenemos para Andorra y para toda la comarca, sustituir esta central de carbón por otros 1.800 megavatios de potencia renovable, que siga generando empleo, que siga generando riqueza, que siga generando el éxodo entre Endesa y la comarca y que podamos estar presentes muchísimos más años, como hemos estado estos 40 años. Y bueno, mi padre vino a montarla. Yo he trabajado fuera, pero podrían haber hecho algo más, en vez de tirarlo y dejarlo ahí olvidado. No sé, no han hecho nada, derrochar más que nada. Podrían haber hecho más cosas, lo que han hecho es guardarse las perras 4 y hacer el paripe. Podrían haber hecho, yo que sé, otra cosa, dejarlo como un museo, no sé, mil cosas. Pero claro, ¿quién lo mantiene? Este momento tan emotivo que hemos vivido, yo todavía tengo la emoción de que he pasado en estos momentos, no es lo mismo ver esto en vídeos que hemos visto en otras centrales, que vivirlo aquí, vivirlo con ese momento que hemos tenido de silencio previo a la deflagración, en el cual se condensan esos recuerdos, esas emociones. Yo primero quiero aprovechar este momento para reconocer, agradecer a todas las personas que trabajaron aquí durante 40 años, durante 40 años en esta central. Esto es la evolución de la vida y la evolución del progreso. Esto se ha quedado obsoleto, o sea, hay que tirarlo y hay que tirarlo. Y habrá que traer placas solares o molinos o lo que sea y montar otra cosa. Y bueno, ya sabéis lo que pasa en Teruel, ¿no? Teruel existe, pero son maños de tercera, lamentablemente. Es un desierto, como quien dice. Pero es así, la cosa evoluciona de esta forma. Se ha desarrollado muy bien, yo creo que gracias a las empresas contratistas que tenemos aquí a la subcontrata, la última en Cobra Rebilita y a la subcontrata Manzán, pues yo creo que se ha hecho un trabajo excelente. Se ha estudiado perfectamente lo que es la dinámica de la voladura, la dirección de caída de las torres para proteger todas las infraestructuras externas que podían ser afectadas, como por ejemplo las torres de energía eléctrica, de red eléctrica, que han sido perfectamente protegidas para que no fueran afectadas. Pues el desmantelamiento continúa en los trabajos que se están haciendo. Está aquí Beatriz, que es la responsable de todo el proceso. Quedan dos años y medio de trabajo. Estamos trabajando en todo lo que es las tuberías, la caldera, la desulfuración, todo el parque de calizas. Seguiremos trabajando estos dos años y medio, que queda todavía mucho trabajo por hacer. Y hay que verlo también desde el punto de vista de otra emoción. Hoy es un día de emociones encontradas, ¿no? Un recuerdo a lo que ha sido esto durante muchos años y también ahora una visión para el futuro. Esto forma parte de la estrategia de Endesa, de descarbonización, de apostar por las energías renovables, por la energía sostenible. Primero quiero reconocer también el esfuerzo, el trabajo, la coordinación que ha tenido todo el equipo para el desmantelamiento de esta central y para este evento, para este momento que lleva detrás un trabajo de preparación muy importante. Endesa 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 Gracias por ver el video.